La redoba se baila bien redobada, bien redobada Y el que no la redoba no sabe nada, no sabe nada El tigre, el bello y el bachista, el mono y el colorado Y el gallo en acero negro, el loco ha desesperado La redoba se baila bien redobada, bajada de numería Vamos a montar el pavo, que la gallina está fría La redoba se baila bien redobada, bien redobada La redoba se baila bien redobada, bien redobada Y el 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 Ayer también se tomaba a tres que fuera de noche Y cada una marinera y cada alguien un coche Me hace reventar la puerta y el sur voy a pintar De mi expresión de las penas y a mí la que me da Ayer María mi señora, usted sigue bien que lejos El camino está encerrado y yo que sí también tengo Cuando mi padre era mi hijo tenía un sombrero cartón Y ya como no lo tiene atajamos al sol Mi casa se llama cielo porque yo la puse así Porque ella no tenía nombre cuando yo la conocí Me diga vos de esta casa y también lo que la hizo Que fue nuestra instalatoria y vos de este paraíso Está vivo el ángel loco, tiene la boca cerrada Y el que la está tocando tiene la boca atravesada Yo soy el negro caliente, yo soy el negro formal Yo soy el que me batea o no quiero mi puñal Yo soy el negro formal, los nascos a rovirar Los perros están para el huevo, la zar y la zar a ladrar Gracias por ver el video.